La crisis social y política del siglo XIX, suscitada en el Ecuador, dejó secuelas dramáticas como la orfandad, enfermedades y pobreza que afectaron enormemente el modo de vida de la gente. En este contexto nace Mercedes de Jesús Molina el 20 de febrero de 1828 en Bava. En ese entonces en la provincia del Guayas. Fue una mujer sincera, firme en sus propósitos, leal a sus sentimientos. La verdad habitó en sus labios, inteligente y luchadora, pero esencialmente de una notable espiritualidad que la plasmó en el seguimiento a Cristo que lo mira en los más pobres y desamparados de la sociedad. Antes de fundar la congregación Marianitas, deja a su familia y trabaja como enfermera en un orfanato en Guayaquil. En Cuenca crea una casa para jóvenes y niñas que no tienen donde vivir o que son huérfanas. Decide ir como misionera a Gualaquiza y se inserta con el pueblo shuar, ayudándoles en sus necesidades y asistiendoles en sus enfermedades. Sensible a la situación de los niños huérfanos y la realidad de los shuar en Amazonía ecuatoriana, con el fin de acoger a las niñas huérfanas y a la juventud expuesta al peligro, decide fundar el Instituto Santa Mariana de Jesús en el año de 1873. Una de sus preocupaciones es también la educación de la mujer, y por ello, junto a su congregación, crean escuelas y colegios, los mismos que siguen presente hasta nuestros días. Haremos un breve recorrido por varias de estas obras fundamentadas en su amor, entrega y sacrificio por los más necesitados. Nos trasladamos al Instituto José Ignacio Ordóñez en Pelileo. Este fue fundado el 26 de junio de 1891. La finalidad, ofrecer una cristiana educación a niños, niñas y formar a la mujer en el centro artesanal, para que aprenda el oficio de costura y pueda insertarse en la sociedad. Me gusta la enseñanza de los maestros y de las hermanas de la comunidad. Nos enseñan más acerca de la palabra de Dios que algunas personas no conocemos. Sí, soy muy feliz, me siento orgullosa de estudiar en esta institución. Que nos enseñan los valores y nos enseñan a saber compartir con todos los que nos vienen. Nos enseñan sobre valores, nos educan con amor. Este es el Hogar Escuela Santa Mariana de Jesús en Babaoyo, que el 25 de noviembre de 1909 se creó para acoger y educar a las niñas huérfanas y necesidadas del lugar. Nosotros tenemos una obra educativa y un orfanato, una obra social. Unas son de orfandad, otras de problemas económicos y otras pues con situaciones de riesgo. Y algunas pues porque dentro de donde ellas viven, en lugares apartados, las escuelas son distantes y peligran las niñas. Edades mínimas entre 9, 10 y 11 años. Tengo cuatro hijos, tres niñas, un varón. Y las tres niñas han estudiado aquí. Y siempre me ha gustado por la religión y los valores que le han argumentado a ellas. Siempre me gustó la escuela porque aquí las hermanitas se preocupan, no solamente por la enseñanza, sino también por la conducta de los chicos. Y también les enseñan mucha la religión. La obra es abierta a necesidades múltiples. Este sitio se llama La Chorrera, un lugar donde hubo una inundación, donde las hermanas Marianitas participamos en dar alimento a todas estas personas donde el agua verdaderamente subió más de 5 metros. Apoyada por las comunidades Marianitas de diferentes sectores. Como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja. Hicimos partícipe de todos los alimentos que habían recibido de parte del alumnado. Este es uno de los sectores también que pudimos atender en las inundaciones. Sobre todo es gente sencilla, gente pobre, donde sufren mucho cuando el invierno es muy fuerte. Porque todas estas casas de aquí se inundan. Y la gente tiene que buscar, a veces buscan barquitas o tablas donde las ponen ahí y salen parados. O sentados no pueden porque la tabla va al ras. Entonces salen paraditos cuando tienen que salir los niños a la escuela. O también buscar otro tipo de alimentos o también trabajo. Viajamos a la provincia del Guayas, concretamente a Durán, donde las hermanas Marianitas, desde agosto del 2009, han podido iniciar una experiencia de inserción y emprender un arduo trabajo con las familias en situación de pobreza en la cooperativa Una Sola Fuerza. Desde el inicio de mi vocación, siempre busqué servir, estar en los lugares donde hay más necesidad, donde hay dolor humano. Y por eso estoy aquí. Estoy en medio de esta gente. Son excelentes personas con quienes comparto mi vida, desde lo que soy, desde lo que puedo hacer. No tengo grandes proyectos, sino pues amar, querer, servir, estar atenta a las necesidades de la gente y dar lo mejor. Los jóvenes también se involucran en el voluntariado para servir a los más necesitados. Pero hacen falta muchos más que estén dispuestos a sacrificar parte de su vida para calmar la tormenta de los que viven en el mar de la pobreza. A la juventud le diría que venga a vivir con nosotros, a experimentar, primero para que se encuentren consigo mismo con Dios y luego para que también compartir con ellos esa experiencia de amor de Dios a través de los pobres, porque los pobres nos evangelizan. Con ellos compartimos experiencias hermosas y también escuchamos en medio de ellos a Dios. ¿Estás feliz? Yo sí, yo soy muy feliz. Seguimos recorriendo la provincia del Guayas y llegamos a la ciudadela Los Samanes en Guayaquil. Aquí se acoge a niños y adolescentes con capacidades diferentes. Ellos vienen de los sectores rurales y se les realiza los chequeos médicos correspondientes. Además, esta casa funciona como hospedaje para ellos y sus familiares. Por esta fundación, durante los 11 años que lleva, han pasado 420 niños discapacitados. Con nosotros están actualmente 12, pero ellos son únicamente los niños huerfanitos que no tienen padre ni madre. Los demás les damos atención médica cuando tienen que hacerse una operación, vienen, duermen aquí. Están aquí el tiempo que sea necesario y luego se van. Esta casa fue construida para dar atención a niños con discapacidades que vienen de diferentes partes de provincias y preferencialmente de los sectores del campo. Nosotros les tendemos la mano a la vez porque es una niña abandonada que no tiene papá, la mamá es enferma. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí presentes para ver en qué nos puede ayudar esta Fundación Santa María. Yo la encontré en una casita, en una invasión, una casa de tierra, amarrada junto a una cama. Entonces, cuando yo fui, me dio tanta pena y tristeza que le cogí a la niña y la llevé al convento. En el convento, una hermana que de Dios goce, la madre Josefina, le enseñó a hablar, le enseñó a comer, le enseñó a caminar. Cuando ya la niña caminaba, le llevé a cuenca, a cuenca a hacerle examinar. Cuando el médico le examinó, movió la cabeza y se le fueron dos lágrimas al doctor. Entonces yo dije, algo grave, para que el doctor le ore. Entonces él movió la cabeza y me dijo, madre, primera vez que encuentro una niña que no tenga ningún órgano visual. Con tristeza regresé yo a casa y decía, ¿y ahora qué hago, señor, con esta niña? Cuando le oigo a la niña que cantaba, y cantaba con una voz tan bonita. Entonces, inmediatamente regresé al sagrario y yo iba a pelear con Jesús, porque eso sí, en esta obra yo he peleado mucho con Jesús. Y también él me ha iluminado. Entonces le dije, señor, ¿qué hago con esta niña? Vos me has puesto en este camino, yo tengo que hacer algo. Es como mi propia familia, es como mi mamá, mi verdadera mamá, que ella me ha acogido con cariño. Ha pasado la niña de estar en una postración como un animalito a ser una artista. Cambiamos de rumbo y camino a la región oriental. Pasando por lugares como Pelileo y Baños, entre otros, llegamos a la ciudad de Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago. Aquí nos embarcamos en una avioneta que nos eleva por los aires, desde donde podemos divisar la majestuosidad de la selva. Y reflexionamos sobre el gran amor que debe haber tenido Mercedes de Jesús Molina para internarse en estos territorios de difícil acceso y con sacrificio vencer tantas dificultades para llevar el Evangelio a estos pueblos, mostrando el amor de Dios hecho obra. Desde el aire divisamos la misión de Guasaquensa. Aquí trabajan los misioneros salesianos. Y siguiendo el ejemplo de Mercedes de Jesús Molina, sus hijas se han inculturizado con estos pueblos para ser grandes colaboradoras en esta misión. Estamos aquí por una opción. Es una opción de vida para acompañar, para vivir aquí dentro del pueblo achuar y compartir con ellos nuestra vida. Nuestro trabajo ordinario es el acompañamiento, en este caso nosotras como mujeres, a la mujer achuar, a las señoritas que vienen a estudiar aquí. Tenemos un internado actualmente con 31 señoritas de la básica y del bachillerato. Nosotras tratamos de acompañarles a ellas en sus quehaceres de cada día, en el compartir el trabajo en la yuca, que es lo que ellas cultivan aquí. Acompañar también en el proceso de elaboración de la chicha, que es el trabajo propio de la mujer también que lo hace. La cocina y cosas de la familia, de la casa que corresponden a la mujer. Hemos hecho esta opción de vida primero porque creemos en Dios. Y al estar entre los achuar, es una experiencia también que nos fortalece a nosotros nuestra vida de compromiso y de seguimiento a Jesús. La mujer, el pobre que no viene aquí a Huazaquenza, nosotras llegamos a ellos. Entonces los fines de semana que no tenemos clases en el colegio, hay una hermana que se dedica a visitar y a compartir también la vida, la vida de las comunidades, acompañada también con una achuar. Y nos vamos cada fin de semana, sobre todo con el fin de compartir nuestra vida, con el fin de conocerlos más, de acercarnos más y de ir conociendo sus necesidades. De alguna manera tratamos también de animarles a ellos, a ellas, a las mujeres. Y sobre todo buscamos también de que las mujeres en el pueblo achuar puedan sentirse útiles en la sociedad. Prácticamente somos una comunidad intercongregacional. Y hay jóvenes voluntarios y voluntarias que entregan su vida gratuitamente aquí, en Huazaquenza, que comparten el trabajo, que comparten también nuestra vida. Y es una experiencia realmente que marca la vida de los jóvenes, al menos eso es lo que ellos también han expresado y nosotros lo sentimos así. A dar un año de mi vida al servicio de los demás. Colaboro con la comunidad Marianita, doy clases y además de eso me integro con las chicas en asistencia, en el internado. Me gusta esto, me ha gustado desde que lo probé y he seguido aquí. Y estoy aquí feliz con las chicas, dando un poquito más de lo que tengo y enseñándoles y también aprendiendo de ellas cada día. Poco a poco se está dando la evangelización, a través de que ellos van conociéndonos, también van pidiendo los sacramentos del bautismo, pocos del matrimonio, lo mismo el sacramento de la comunión. En lo social pues es un pueblo que más le encanta es el conocimiento de ellos mismos, esta relación con los achuar del Perú. Y es un pueblo que de verdad lucha más en sí por la unidad. No es un grupo que si hay algún encuentro, alguna discordia entre ellos, es un pueblo que sabe conversar y arregla los problemas. Con el corazón abierto atienden pastoralmente, con obras de inserción y acompañamiento a los más necesitados. Finalmente, en este recorrido que nos da fe y esperanza para el futuro, llegamos a Quito, capital de la República del Ecuador en Sudamérica. Aquí conocemos la casa de acogida Mercedes de Jesús Morina. Esta es una casa hogar de protección. Aquí acogen a niñas que se encuentran en situación de riesgo, niñas que han sido maltratadas, que están en proceso de callejización, o muchas de ellas son callejizadas. Gracias a los hogares y casas por parte de las Marianitas, pues ellos ingresan a esta institución y se trabajan en lo que es la prevención, la restitución y exigibilidad de derechos. Trabajo hoy en la casa de acogida Mercedes de Jesús Molina. Nosotros aquí brindamos acogimiento temporal a niñas en situación de calle, niñas que han sufrido algún tipo de maltrato y atendemos a la población entre las edades de 5 a 10 años. Nuestro objetivo es darles protección. Niñas que han sido vulneradas en sus derechos y hemos visto como una necesidad y sobre todo como algo que nos llama, que nos exige responder a un carisma que hoy la Iglesia nos pide. Las Marianitas pues estamos abriendo estas puertas para acoger a estas niñas que han sido maltratadas y que necesitan de una mano amiga. Las hermanas también quieren responder a los desafíos del mundo y a las exigencias del Evangelio. Su carisma se va encontrando día a día con nuevos desafíos que buscan una respuesta a la misión adyentes. Cuando ella nos hablaba siempre de misión y que tenemos que ser mujeres de frontera, dejar nuestras comodidades, dejar nuestras situaciones, que en la educación tras cuatro paredes uno no corre ningún riesgo, está contento, está conforme, pero dejar todo eso es algo, una exigencia de Dios. Yo si tuviera 25 años y hubiera estado presente en el momento en que la madre animaba tanto para ir a la misión, pues yo me hubiera ido, porque uno se desprende, por Dios se desprende de todo, si uno se desprende de los padres, cuánto más desprenderse de las tierras, de los lugares de origen. Quisiera decirles a mis hermanos y hermanas ecuatorianos que vale la pena gastar la vida por Cristo, cuando uno tiene un ideal de justicia, de solidaridad, vale la pena hacer lo que sea por llevarlo a la realidad. Y les digo de verdad que este sueño misionero que yo ahora lo estoy viviendo como una realidad, de verdad les puedo decir por experiencia propia que llena de alegría al ser humano. Creo que allí no conocen a Jesucristo, creo que no conocen todas las posibilidades que conocerlo a Él despierta. Creo que no le dan sentido a su vida y un sentido esperanzador porque no lo conocen. Entonces de esa forma creo que es importante que vayamos a ellos a decirles que Jesús es nuestra vida, nuestro camino, nuestra verdad. En medio de tantos rostros angustiados, gente desamparada, niños obligados a dejar de lado su infancia para hacer manos que ayuden a buscar la manera de sobrevivir, se puede ver que Dios está en medio de ellos a través de las hermanas Marianitas, por medio de una sonrisa, una mano extendida. Ellas no han desmayado ni un minuto en luchar por lo que fueron enviadas a estas tierras. Siempre tuve la ilusión de la misión y la misión estaba dentro de mí. Y bueno, finalmente el Señor me dio el regalo de poder estar aquí, de hacer ese sueño realidad y de vivirlo lo más intensamente que podía. En la congregación, cuando yo hice los votos temporales, los primeros votos, había como esta promoción de la misión a Gentes. Desde ahí comencé a leer, a pensar. Entonces inmediatamente dije yo quiero ir a la África. Hemos sido testigos de la generosidad de Dios con estas mujeres entregadas a Él. Misioneras con vocación, dispuestas a cualquier sacrificio. Yo creo que no se puede explicar con palabras, es algo que se lleva adentro, está en el corazón. El Señor lo ha puesto allí, yo creo, desde el vientre de la madre. Y creo que es Él el que ha puesto en el corazón de nosotras la misión. Es algo que nace de adentro, porque uno podría estar tranquilamente en Ecuador. Yo estuve trabajando con los niños de la calle, con un precioso proyecto. Así mismo, huyendo a la noche, recogiendo niños. Pero yo quería algo más. De pronto la vocación misionera se despierta con una entrega incondicional a Jesús. Porque es lo único que nos mueve. Hola. Marta. Con estas obras apostólicas, buscan cumplir su misión evangelizadora que intenta llegar a todos los hombres y mujeres sin excepción alguna. Ellas quieren ser amor misericordioso en donde hay dolor humano. ¿Cómo se sabe la dicha UNUSyou? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!